¿Qué es el PM de Growth? ¿Qué es el PM de Growth? Pero para aquellos que no lo sepan, más o menos reduciéndolo mucho, ¿cómo funciona el sacar una release de mobile a producción? Entonces, mientras la gente me lo traduce, pues yo tengo que seguir haciendo todo este proceso, al final este proceso suele tardar un par de horitas y demás. A partir de ahí, obviamente, querría hacer algún tipo de prueba manual para ver si la aplicación está funcionando como tiene que funcionar. Al final que hay un montón de pasos. No son complejos, pero sí que te van llevando bastante, bastante tiempo. Entonces, bueno, yo la saqué sin ningún tipo de problema. Yo seguí con mi vida. A los dos días, vuelvo a recibir un mensaje por Slack. Esta vez no era el PM de Growth, sino que era el PM de Engagement, que dice, no, mira, acabamos de hacer una personalización en la home de la aplicación, que es brutalísima. Vamos a sacar otra versión. Digo, bueno, parece que tiene sentido, vamos a sacar otra versión. Estamos sacando otra versión y de repente me escribe el PM de Payments que me dice, me he enterado que estoy sacando una nueva versión. Espera, si esperas al final del día, estoy terminando de cerrar unos tickets con todo el equipo, así que aprovechamos y lo metemos dentro. Bueno, digo, bueno, vale, esperamos un poquito, no pasa absolutamente nada. Llega al final del día, digo, che, ¿cómo va esa PR? No, es que no me la han aprobado, no sé qué. Ya mañana cerramos. Digo, bueno, mañana la cerraremos. Y al llegar al día siguiente, de repente viene el equipo de messaging y dice, justo hoy termina mi sprint. Así que si queréis, hoy esperamos a que tengamos todos los tickets cerrados, pasados y también lo vamos a sacar a una release. Y bueno, obviamente pasó todo eso. ¿Qué pasó? Que desde el primer día que yo saqué una release, al día siguiente iba a sacar otra, que era el martes, realmente no pude sacar una nueva versión hasta la semana siguiente. ¿Por qué? Porque hubo retrasos, porque hubo favores, porque hubo peticiones, porque no había ningún proceso claro. Claro. Y aparte de no ser un buen proceso y que está yendo y viniendo, creo que lo que puede conseguir esto es que nos volvamos todos un poquito crazies. ¿Por qué? Porque al final estás dedicando tiempo a una cosa, que después te cambias de contexto y tienes que parar porque querés sacar esta nueva release. Y después te dicen, no, espérate que vamos a añadir esto nuevo. Tienes que estar mirando las PRs, tienes que estar comprobando todo. Tienes que ahora cambiar las release notes que habías puesto antes. Tienes que volver a pedir que te vuelvan a traducir. Y al final esto es un poco problema y la salud mental empieza a tener un poco de dificultades para seguir conviviendo. Pero más importante que eso es que esto obviamente no es eficiente. No es eficiente porque no somos predecibles. No es eficiente porque yo no sé, o bueno, producto no sabe cuándo va a poder realizar algo. ¿Por qué? Yo hago una release, yo quiero intentar darle el valor al usuario lo antes posible, pero no sé cuándo va a salir. ¿Por qué? Porque yo intento que salga hoy, pero tal vez por circunstancias de la vida, que pasan más a menudo de lo que uno cree, se empieza a retrasar. No podemos tener esa visibilidad y ya no me pongo a pensar ni hablar de cómo es sincronizarnos con marketing. Que sincronizarnos con marketing es cuando tenemos una feature que tiene que salir en todas las aplicaciones a la vez, que también se tiene que coordinar con web y demás. Y al final todo eso es un poco jaleo. Y no solamente tenemos estos problemas que son un poco más de procesos, sino que en mobile tenemos algunos problemas que son intrínsecos por la propia plataforma, tanto en Android como en iOS. Por ejemplo, compilar una versión, generar una release, es un proceso más o menos lento. Los procesos de CI que tenemos, por lo menos en nuestro caso, suele durar alrededor de una hora, una hora y algo. Luego, después todos los procesos que pueden continuar. Sacar versiones constantemente puede estar bien o no, dependiendo del mercado en el que estés. Si estás en un mercado europeo, no suele haber mucho problema que mandes actualizaciones a los usuarios todos los días, porque suelen tener internet en casa y tienen activado lo de instalar más actualizaciones si estoy sobre la Wi-Fi, sin ningún problema. Pero si estás en otros mercados que son un poco más emergentes, que tienen un poco más problemas de datos, mandarle actualizaciones todos los días puede ser un problema y al final le estás quitando sus datos y después no puede mandar WhatsApp con su familia. Pero también tenemos el problema de que a pesar de que nosotros lo mandemos, no podemos asegurarnos que el usuario se actualice esa versión. ¿Por qué? Porque si vos tenés activadas actualizaciones, hasta que vos proactivamente no vayas a darle a actualizar, no la vas a actualizar. Y entonces ya estamos teniendo este problema. Producto no sabe cuándo va a estar esto disponible. También tenemos el retraso de las stores. Vos cuando estás desarrollando en backend, estás desarrollando en frontend, es fácil. Al final tirás en tu pipeline, cuando termine el pipeline se despliega y ya directamente los usuarios pueden acceder a ello. Aquí nosotros no. Nosotros después de compilarlo tenemos que subirlo al store y en el store Apple o Google, dependiendo. Antes Apple era peor que Google y ahora están ahí los dos bastante parecidos, igual de malos. Y te puede tardar más o menos un día o mínimo cuatro o cinco horitas en desplegarse. Que eso también te puede tener una serie de problemas cuando tienes una urgencia para desplegar. Tampoco tenemos la posibilidad de hacer rollbacks. También un poco por mismo lo que acabamos de decir antes. Si estás en un entorno de backend o de frontend, simplemente tirás un commit para atrás, entra en el pipeline y en un ratito, en unos minutos, ya lo tenés disponible. Aquí no. Aquí tenés que volver a hacer ese rollback en tu commit, volver a generar una release con todo el proceso que eso conllevaba. Después tenés que volver a subirlo a los stores y también te lo tenés que volver a probar. Así que también es un proceso bastante lento. Y el testing manual, que dependiendo de cómo sea tu aplicación, si la tenés bien hecha podrás hacer la mayoría de tests automáticos. Si tenés una aplicación legacy, como tenemos nosotros, hay muchas partes de la aplicación que tenemos que seguir haciendo parte de testing manual. Y todo esto son problemas que son añadidos a esto de generar release y saber cuándo vamos a poder ser capaces de ofrecerle valor al usuario con las nuevas features que vamos sacando. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué me está hablando este tío tanto de mobile? Bueno, porque me llamo Nicolás Patarino y soy staff Android Engineer en Eventbrite. Simplemente por eso. En todas las redes me pueden encontrar como arroba npatarino y si no, con el hashtag chimichurricode, que es el podcast que yo tengo y un poco es donde voy poniendo el paraguas, donde voy publicando contenido que genero. Así que me pueden seguir en Twitter porque tengo Twitter, me pueden seguir en Instagram porque tengo Instagram, me pueden seguir en Spotify porque tengo un podcast, en YouTube le pueden dar a subscribe porque tengo un canal y también me pueden acompañar en charlas como estas, en las cuales suelo hablar a veces muy rápido y a veces mucho, como por ejemplo la de hoy. Pero bueno, si volvemos un poco a los problemas que estábamos teniendo a la hora de desplegar y sacar una release, para mí hay un problema que era el peor de todos y es que no hay otros roles que estuvieran involucrados. Al final esto terminaba siendo una tarea o un proceso puramente de ingeniería, puramente de los developers, puramente de tres personas que están desarrollando y eso es un problema porque esto no es voy a sacar solamente código, voy a sacar un aficho, voy a sacar cosas que la gente de Cuba tiene que estar involucrada para asegurarse que la calidad es la que tiene que tener, la gente de producto para comprobar que está funcionando tal y como tiene que funcionar, con la gente de diseño para saber que el padding-1 está exactamente el padding-1 que tiene que tener y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, vamos a intentar salir de esto, que esto es muy arcaico y como pasaba en la edad de piedra, ¿no? En la edad de piedra tenían un montón de herramientas que estaban ellas en piedra. De repente descubrieron nuevas herramientas que eran de metal y pasamos a la edad de metal. Pues acá más o menos igual, acá tenemos lo que yo considero que era la edad de los caballos, le llamo la edad de los caballos simplemente porque todo el proceso de release estaba hecho a fuerza bruta, a fuerza de que alguien, un ser vivo, sea capaz de empujar y seguramente unos jinetes estuvieran ahí un poco galopando, diciendo para dónde tiene que ir, que normalmente los jinetes eran los PMs que nos iban diciendo cuándo teníamos que releasear, cómo teníamos que releasear, por qué teníamos que releasear. Bueno, por suerte hemos decidido dejar atrás ese mundo, esa era de caballos y pasar a una nueva era que es la que conocemos como la era de los trenes. Primero que todo, ¿quién conoce de aquí el manifiesto Ayaí? ¿Le suena por lo menos? Vale, bastantes. El manifiesto Ayaí tiene cuatro valores, principalmente que son los individuos y las interacciones, están por encima de los procesos y las herramientas, el software que funciona está por encima de la documentación exageradamente larga, la colaboración de los clientes está por encima de los contratos y por las formalidades y demás, y la respuesta al cambio está por encima de seguir un plan. Hasta aquí, más o menos bien, estos son los valores, pero además de valores tenemos 12 principios y vamos a centrar en uno, que uno de los principios dice que vamos a liberar software que funciona frecuentemente y aquí te dicen, bueno, más o menos entre dos semanas a dos meses, intentando que sea el menor tiempo posible, ¿no? Pero acá lo que me importa a mí es la parte frecuentemente y además le voy a añadir la parte de regularmente, ¿no? Que sea liberar software que funciona de forma frecuente y regular. Y a eso nos lleva esta nueva herramienta que nos ha traído esta nueva era, que es la herramienta del tren de releases. ¿Quién conoce lo que es un tren de release? Perfecto, mejor, así lo contamos. Un tren de release, vale. Para aquellos que no lo sepan, un tren de release es una metodología del desarrollo software que implica lanzar nuevas versiones del software de forma regular, frecuente y en intervalos de tiempo predefinidos. Y eso es súper importante, que sea de forma regular, frecuente y en intervalos de forma predefinidos, perdón. Y si nos vamos a pensar, ¿qué otra cosa en el mundo funciona de forma frecuente, regular y con un tiempo predefinido? Los trenes. Y entonces por eso se le llama un tren de release a esta nueva analogía que vamos a contar. Básicamente, como un tren funciona es, o como debería funcionar, porque depende de los países, a veces funciona y a veces no, siempre sale a la misma hora y da igual si todos los pasajeros se han subido a bordo o no se han subido a bordo, pero si tienen que salir a las 8, a las 8 se va, le da igual absolutamente todo. Aquí, en nuestro caso, funcionaría algo parecido. Si nos ponemos a analizarlo, con los trenes, los pasajeros y la salida del tren están completamente desacoplados. No hay ninguna relación entre cuántos pasajeros van a entrar y cuándo va a salir el tren. Con los trenes de releases de software pasa exactamente lo mismo. Lo que intentamos hacer, y es uno de los goals que queremos conseguir, es desacoplar los proyectos de los equipos de las releases. Entonces, con esto vamos a desacoplar los proyectos de las releases. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a decir que nuestro tren, subiendo la analogía del tren, va a salir todos los miércoles a las 3 de la tarde. Eso significa que vamos a permitir que todos los ingenieros, todos los desarrolladores, vayan metiendo código en nuestra rama de release, en nuestra rama de desarrollo, hasta el miércoles a las 6 de la tarde. A partir de ahí, ya no van a poder meter código. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros es crearnos una nueva rama, que va a ser la rama de release, que ahí ya no se puede meter código. Tú vas a meter código en máster, vas a meter código en tu rama de desarrollo, la rama que tú quieras, pero todo eso ya no va a entrar, porque ya salió la rama de release. Ya ese tren ya se fue. Agarró todo lo que tenía y siguió. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Que estamos desacoplándonos. Es decir, ya no tenemos que el PM decir, cuando termino yo mi feature, te voy a ir a ti y te voy a decir, sacame una nueva release. No. No. Vos sabés que todos los martes, o cada dos semanas, que cada dos semanas, los martes a las 6 de la tarde, va a salir un tren. Esto no significa que el tren, que la release se va a estar disponible ese día, porque al final después hay una serie de pasos por delante que van a ver. Pero lo importante es que ese tren a veces tendrá alguna que otra feature y cuando llegara ese día, el miércoles a las 6 de la tarde, agarra esas features y sale. Habrá otros días que ese miércoles, cuando llegue su hora, no habrá dos features o tres features, habrá muchos más features. Entonces, agarrará todas, será un tren más largo, pero se irá con todo ello. Y habrá otros días que no, que será el contrario, que cuando llegue el tren, encontrará que hay 4 o 5 commits solamente chiquititos, que no tienen mucha importancia, pero también lo agarrará y se lo llevará. Entonces, eso es un poco más o menos, si se entiende, lo que sería, a grandes rasgos, que es un tren de releases. Básicamente es, voy a poner una cadencia a la hora de, de forma regular, frecuente y con un periodo estipulado, para generar nuevas releases. Entonces, aquí lo que quiero contarles hoy un poquito es cómo lo estuvimos haciendo o cómo empezamos desde la nada de no tener ningún sistema de tren de releases en Eventbrite a cómo tenemos algo. Y aquí una de las cosas para mí que más me interesaba era empezar a repartir responsabilidades. Yo estoy en el equipo de plataforma y al final el equipo de plataforma también muchas veces suele ser, como muchos otros equipos, pero ese equipo donde, cuando no sabes dónde van las cosas, el equipo de plataforma lo tiene que hacer, ¿no? Y es como, pues no sé quién se encarga del tren de releases, el equipo de plataforma lo tiene que hacer. Y como yo soy parte del equipo de tren de releases, de tren de releases, perdón, mi trabajo como ingeniero de plataforma es intentar tener cada vez menos trabajo. Yo lo que no quiero es tener cada vez menos trabajo aburrido, porque si tengo mucho trabajo que es recurrente, que solamente lo voy a hacer yo, cada vez voy a tener menos espacio para hacer cosas diferentes a lo que es repetitivo y me voy a aburrir, básicamente. Si yo solamente toda mi vida tengo que estar haciendo lo mismo, cada vez voy a tener menos tiempo para hacer cosas diferentes y llegará un momento que igual termine quemado, termine desmotivado y demás. Y eso es lo que no quiero ni para mí ni para mi equipo. Entonces, por eso siempre me resulta súper raro o súper curioso eso que se decía antes de no, yo voy a hacer esto, este código lo voy a hacer completamente difícil de entender porque así yo soy el único que lo puede tocar y nadie me va a echar. Dices, claro, pero si vos haces eso, vale, nadie te va a echar, vos sos el único que va a hacer eso. Entonces, toda tu vida vas a estar haciendo esto, no vas a poder cambiar de hacer otra cosa porque como nadie más puede hacerlo, lo vas a hacer solamente vos y al final qué aburrido tener toda tu vida haciendo exactamente lo mismo. No sé si hay gente que le gusta, pues puede que sí, a mí no. Pero entonces eso, lo que yo quería era tener cada vez menos trabajo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Intentando distribuir un poco de responsabilidades. Y queríamos dejar por escrito, dejar viendo complicado y dejar bien definido cuáles eran las responsabilidades de cada uno de la empresa o por lo menos de los que estuvieran involucrados en las aplicaciones móviles. Que hablo mucho de aplicaciones móviles, pero también sirve para web, también sirve para otros. Hay algunos puntos que serán obviamente diferentes y demás porque tenemos algunos steps más, normalmente son más. Pero en el fondo la idea es la misma, más o menos. Primero, tenemos equipos de plataforma y equipos de feature. Los equipos de feature básicamente lo que hacen es aportar valor al usuario. Crean features, crean nuevas funcionalidades dentro de las aplicaciones para que el usuario pueda utilizar nuestro producto de una mejor manera. En otro lado, esos son los que se conocen como equipos verticales, tenemos equipos transversales también, que puede ser como el equipo de plataforma, que nosotros lo que intentamos hacer siempre es crear todo lo necesario para que los equipos de feature se centren en feature. Es decir, puedan hacer eso. Si ellos no tienen por qué estar preocupándose de cómo es la conexión HTTP con el servidor, a nosotros le damos un cliente que le puede empezar un endpoint y él ya le devuelve los resultados. O no tienen que preocuparse de dónde van a mandar las analíticas. En vez de mandar las analíticas a Google, después a Sentry, después a Amplitude o a donde sea, nosotros les proveemos un componente que para ellos es agnóstico, ellos se lo mandan a este componente y nosotros por detrás creamos que ese componente lo mande a donde lo tenga que mandar. Como que básicamente intentamos que ellos se centren en aportarle valor al usuario y nosotros aportarle valor a ellos para que puedan trabajar un poco más rápido. Entonces, en los equipos de feature, ellos tienen una serie de responsabilidades. Es decir, todas las features que ellos saquen tienen que estar muy bien testeadas. Por si esto es un poco de curiosidad, si ustedes no saben más o menos cómo funciona el test en mobile, tenemos primero, esto es lo que se suele decir de test unitarios para la lógica de las aplicaciones y demás, el mobile no debería existir, el mobile no deberíamos tener lógica de aplicación dentro de la aplicación porque, como dijimos antes, es muy lento sacar una release, por lo cual si cometemos un error de dominio, es muy posible que tardemos mucho en poder solucionarlo. Si de repente estoy haciendo una conversión de divisas entre euros y dólares y cometo un error y lo multiplico por 10, seguramente si lo tengo jacodeado en la aplicación, pues tardaré mínimo entre 6 o 8 horas en corregir ese error. Si lo tengo todo eso, viene de backend y yo no tengo esa lógica en mi propia aplicación, pues al final se pueda poder resolver en un segundo. Entonces intentamos no tener lógica de dominio, pero sí que tenemos lógica de orquestación. Entonces sí que tenemos un montón de test unitarios que básicamente lo que hacemos es testear que las cosas se llaman en el orden que tienen que llamar, que las cosas pasan por donde tienen que pasar, que estoy llamando a los endpoints que tengo que llamar y demás. Después también solemos tener testing de API, es decir, nosotros testeamos las respuestas que recibimos y las requests que nosotros mandamos para comprobar que se está mandando lo que se tiene que mandar y estamos recibiendo lo que tenemos que recibir. También tenemos test de screenshot básicamente para comprobar que todos los diseños y todos los componentes visuales que tenemos se siguen mostrando bien entre todas las versiones. Si yo saco una versión, si saco screenshot a todas las pantallas o incluso a todos los componentes con sus diferentes estados, yo modifico la aplicación, saco mis nuevas features, vuelvo a generar todos esos screenshots y los comparo uno a uno. Digo, vale, este componente que era el botón, antes ahora tiene un padding más grande que el otro, me va a saltar un error y me va a decir, che, ojito, que acá estos dos botones son distintos, has tocado algo que lo rompió. Y después tenemos también los tests que son los tests un poco más funcionales, que son los más aburridos y los más difíciles, y por eso que son los más importantes, pero los que menos hacemos en mobile, que son los de comprobar que todos los flujos funcionan como tienen que funcionar, que realmente la aplicación hace lo que tiene que hacer, como son difíciles, decimos, bueno, con los unitarios ya está bastante descubierto, pero muchas veces eso no es verdad. ¿Qué pasa? Y esto también lo cuento un poco, por lo que va a ir un poco más adelante. Nosotros tenemos test manuales. Nosotros lo que tenemos es todo lo nuevo que estamos haciendo, obviamente tiene una cobertura del 95%, súper chula, súper fácil de mentir, obviamente, pero sí, tenemos todo bastante bien hecho y nos fiamos y realmente hacemos test que tienen sentido. Pero después lo que es la parte legacy, ahí ya no podemos confiar tanto. Entonces, cada vez que vamos a sacar una nueva release, cada uno de los equipos va a ser una, ahora después lo cuento un poquito mejor, pero va a ser como unas mini pruebas manuales. Y después tenemos los que se conocen como los regression tests. Es decir, yo voy a probar que todos los nuevos, todas las nuevas features que estoy sacando funcionan, pero también tengo que comprobar que todo lo anterior sigue funcionando. Entonces, para eso tenemos regression tests. Normalmente suelen tener tests que automáticamente sería un poco, no me acuerdo cómo se llaman en web, pero son estos que vos vas como haciendo un record de todos los movimientos dentro de la pantalla y demás y después intentas repetir y que siempre funcione igual. Bueno, nosotros esos, como son muchos y son muy pesados, los tenemos externalizados. Básicamente usamos un servicio que se llama Test.io, que nosotros definimos esos tests manualmente como que los haría una persona y esta herramienta lo que hace es buscar gente, es como si fueran en mini Uber, bueno, más que Uber, si se llama un mini globo, que ellos dicen, tengo un pedido y alguien dice, pues yo estoy aburrido aquí en casa, pues me bajo la aplicación, sigo los pasos que tengo que seguir y compruebo que esto funciona como tiene que funcionar y me pagan por ello, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que teníamos dentro de los equipos de features. Los equipos de features tienen que asegurarse que todos estos tests, cuando vayan a sacar una nueva feature, funcionen. Pero también tienen que asegurarse que ese regression plan que te estoy diciendo, que tenemos que estar poniendo en Test.io, en esta herramienta, estén actualizados porque yo ahora mismo voy a sacar una nueva feature, pero tal vez esto que acabo de sacar, para la siguiente feature ya también debería estar incluido en el plan de regression, debería volver a testearlo cada vez que saquemos una release o no. O tal vez cosas que antes estábamos testeando ya no necesitamos testearlas, ¿no? Entonces, el equipo de features también tiene que ir y decir, vale, de todas las funcionalidades que tiene mi equipo, ¿cuáles tengo que estar haciendo testeando recurrentemente? Algunas habrá que añadirlas, otras habrá que quitarlas. Las test parties también tienen que ser parte de su responsabilidad, es que estas test parties de testear entre todos se lleven a cabo, también es su responsabilidad. Asegurar, y esto es una cosa que lo pongo, pero siempre lo pongo un poco más por curiosidad, porque siempre nos cuesta un montón que la gente se acuerde de poner el fixed version en los tigres de Shira y después uno nunca es capaz de encontrar en qué versión lo solucionamos ese bug, ¿no? Y entonces, lo siempre lo suelo poner y me parece súper importante porque después me cuesta un montón encontrar las cosas. El grooming in fixing bugs. Cuando nosotros sacamos la release, hemos dicho que hacemos estas pruebas de test. Entonces, en esas pruebas que está haciendo de que las nuevas features que acaban de sacar funcionan, tienen que encontrar bugs. Si encuentran bugs, pues también tienen que solucionarlos. Entonces, tienen que, en esa parte de grooming, tienen que encontrar bugs, definirlos, encontrar el step to reproduce y solucionarlos. Eso es un poco lo que nosotros creemos y está definido y lo tenemos en un documento, todo bien escrito y es parte de su checklist cada vez que van a sacar una nueva feature de los equipos de feature. Después, en los equipos de plataforma, también tenemos responsabilidades, obviamente. Yo quería tener menos, pero bueno, no me dejan. Preparar la release. Es decir, ya lo que es la parte un poco más funcional de vamos a agarrar la rama, esta de Git, la creamos, creamos toda la versión, creamos el APK, el IPA en la versión del ejecutable, por decirlo de alguna forma, la versión de iOS y todo lo que conlleva eso. Después, ejecutamos nosotros los regression tests. Es decir, nosotros somos los que vamos a test.io y le decimos, bueno, a partir de ahora, con esta nueva versión, con este nuevo ejecutable, ejecuta todos estos test de regresión. También lo subimos nosotros esas versiones a los stores y monitoreamos que el crash free rate y que la performance de esta nueva versión se mantenga. Estas son las responsabilidades que tenemos nosotros como equipo de plataforma. En el equipo de CUA también tienen algunas, un poquito menos, pero también son importantes. Asegurarse que los test plan que se están creando tanto para los regression tests como para los tests de esa funcionalidad son adecuados. Porque muchas veces nosotros, como desarrolladores, creemos que hay que testear A, B, C y D, pero después el típico meme este que nosotros testeamos una cama y nos tomamos encima, pero alguien de CUA se pone debajo, le da vuelta la cama, gira el colchón, le pone clavos al colchón y ese tipo de cosas que a nosotros nos ocurren. Para eso tenemos un equipo de CUA. El equipo de CUA nos tiene que ayudar a encontrar esos corner cases o esos posibles bugs que nosotros tenemos. Y además de esquedulear las test parties, no los regressions, y facilitar esas test parties. Ellos son los que están allí y a través de una herramienta, que ahora después les voy a mostrar un poquitito cómo funciona, a ejecutar esas test parties. Y después, por último, y aquí es donde yo más suelo meter caña un poco a la gente de producto, porque muchas veces son los que más delegan en, no, esto es parte del equipo de ingeniería, esto que lo haga de ingeniería. No, para mí tienen un montón de responsabilidades. Primero, que ellos tienen que trabajar en los feature flag definitions. No sé, ¿alguien sabe qué es un feature flag? Vale. Para aquellos que no sepan qué es un feature flag, es una herramienta que nosotros tenemos dentro de las aplicaciones móviles, y también se suele utilizar bastante en frontend e incluso en backend, para poder activar o desactivar de forma remota una funcionalidad. Básicamente es, por decirlo a grandes rasgos, es un if muy grande, que normalmente se utiliza a través de una herramienta, de alguna SDK, que yo digo, dale, si esta herramienta nosotros utilizamos, por ejemplo, Split I.O. Si utilizamos Split I.O. y le pregunto, ¿esta funcionalidad, la de la nueva Home, está disponible? Edge me va a decir, sí, muestro la nueva Home. Si me dice que no, muestro la antigua. Vale. El equipo de producto tiene que definir cómo se va a comportar eso. Es decir, en qué momento voy a hacer esa condición, por decirlo de alguna forma, a nivel técnico, para ir por un lado o para ir por el otro. Porque al final también eso va a impactar en producto. También, siguiendo con las feature flags, tienen que encargarse de definir cuál va a ser el rollout, el criterio rollout de ese feature flag. ¿Van a sacar esa feature flag en cuanto yo saque la feature abierta a todo el mundo? ¿O queremos probar y solamente sacar al 10% y que el otro 90% siga viendo la versión antigua y empezar a ver cómo funciona, si la gente lo usa, si mejora o no mejora las métricas que nosotros tenemos? Pues todo eso, de definir cómo se va a ir mostrando esta nueva versión, también tiene que ser de producto. Que muchas veces lo dejaban ahí como medio suelto y a veces lo decían, a veces era el propio equipo de ingeniería que lo hacía y nosotros no. Nosotros dijimos, no, vamos a crear un documento y donde vamos a poner las responsabilidades y el checklist que tiene que hacer cada equipo de feature, en este caso el cada PM, antes de sacar una nueva release. También el rolling back plan, es decir, si nos damos cuenta que esta feature está rompiendo cosas, no funciona como tiene que funcionar y demás, ¿cómo vamos a hacer el back? ¿Cómo vamos a hacer el rollback? ¿Cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a apagar esa feature flag y que vaya todo el mundo por la versión antigua o no, o quieren que vaya en otra nueva forma o quieren que toda la feature entera, la nueva y la vieja desaparezca, no sé, eso cada equipo tendrá que definirlo un poco, ¿no? Definir las métricas para saber cuándo algo va a ser, cuándo una nueva feature funciona como se esperaba o cumple con los objetivos, con los KPIs que estamos buscando y actualizar la release note, ¿no? Nosotros cuando sacamos una nueva release tenemos que decir, no sé si habéis descargado una vez la aplicación, alguna actualización del móvil que te dice Backfixes y Performance Improvements, bueno, lo ideal sería no tener eso y realmente poner lo que estamos ofreciendo al usuario, ¿no? Si es un rediseño de la home, un rediseño de la home o lo que queramos. Vale, entonces esto es un poco lo que quería contarles de las responsabilidades que sale un poquito de lo que estábamos hablando del propio proceso en sí, pero sí que me parece súper importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros como ingenieros no tenemos que tener responsabilidad de todo. Cada uno tiene que tener responsabilidad de cada cosa y al final, si todos estamos involucrados, al final las cosas salen mejor porque todo el mundo es consciente de todas las cosas que pasan y de todas las cosas que se necesitan. Así que ahora sí que vamos a ir un poquito más a contar cómo nosotros creamos esa release desde el equipo de Benbride. Nuestros ciclos de release suelen ser mensuales o solían ser mensuales. Nosotros trabajamos en sprint, todos los equipos trabajan en sprint y a partir de este momento, a partir de que nosotros dijimos vamos a trabajar con un tren de releases, lo que hicimos fue alinearnos. Más que nada porque era mucho más cómodo que todos los equipos de feature tengamos el mismo tamaño de sprint y que todos empiecen y terminen a la vez para que no tengamos ciertos problemas de justo hoy acabo de terminar mi ticket porque mi sprint termina hoy pero la release fue ayer o hace dos días. Entonces como para que los equipos de feature puedan trabajar un poco más en sincronía con todos pues tenemos sprint de dos semanas. Entonces, el primer sprint que tenemos que son dos semanas a picar código como locos. Pa, 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 picamos locos, picamos código, sacamos feature y demás. Cuando termina el primer sprint ahí ya lo que vamos a hacer es en este caso en el primero siempre es solamente un sprint pero a partir de ahí va a ser cada mes. Sacamos una branch, sacamos nuestra branch y a partir de ahí ya nadie va a poder meter código en esta nueva branch y pasamos al siguiente sprint. En el siguiente sprint lo que tenemos es dedicado de las dos semanas que tenemos una semana a lo que llamamos stabilization que es, bueno, ya hemos sacado la versión, ya hemos sacado la release. Ahora lo que vamos a hacer es durante una semana que realmente no es una semana porque es el primer día después de haber sacado la release es cuando se tienen que hacer estas test parties que ahora cuento. ¿Para qué es? Le estoy poniendo mucho hype pero es nada, es simplemente testear un poco, ¿no? Pero ahora le cuento un poco mejor. Entonces, durante esta semana va a estar el equipo buscando bugs tanto en esta herramienta de test.io que contaba de regresión que la gente se sumaba para probar la aplicación y gracias y después los propios bugs que vaya encontrando el equipo, ¿no? Tenemos una semana ahí para ir resolviéndolos y la segunda semana ya simplemente es una semana de sacar, de seguir sacando código. A partir de ahí ya termina ese sprint y ya empieza el siguiente pero sería como igual que el primero lo que pasa que aquí en el equipo de plataforma ya simplemente hace el submit a los stores porque ya está todo probado, todo funcionando y aparentemente está todo está todo como tiene que estar. Nosotros hacemos el rollout progresivo. Nosotros el primer día lo sacamos al 1% segundo día al 2%, 5%, 10%, 20%, 50% y 100%. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque iOS justo se lo da automáticamente y dijimos bueno, para que sean más o menos los mismos números entre Android y iOS pues lo sacamos también así. Y ahí volvemos a empezar. Entonces al final tenemos otro ciclo de que cada mes vamos sacando una nueva release y vamos probando entonces todos los equipos son conscientes de cuándo va a llegar ese esa nueva release y cuándo va a estar lo que están haciendo va a estar en producción, ¿no? Una visión un poquito más gráfica por decirlo de alguna forma la tenemos aquí. Por ejemplo, aquí no se puede ver. Vale. Aquí tenemos el primer sprint en el cual estamos desarrollando. El segundo sprint también estamos desarrollando pero se abre una nueva rama que sería en este caso es la fase de estabilización. Aquí vamos a probar que toda la aplicación funciona como tiene que funcionar y si encontramos algún bug lo corregimos tantas veces como haga falta. Eso hasta que llegamos al día 27 que el día 27 es el día que ya ahí muere un poco. Ahora voy a contar un poco todos estos puntos que tenemos porque tenemos el primer día lo que llamamos el cutoff que ahora cuento qué es las testparties y testio después backfixing feature manifest store submission y el 100% rollout. Más o menos esto es todo lo que nosotros hacemos desde que un equipo de producto quiere sacar una feature hasta que esa feature ya está desplegada al 100% de los usuarios. Aquí simplemente esto es puesto lo mismo de antes pero un poco más entendible. Del día 1 al 14 desarrollo. El día 15 se hace el code freeze que es lo que nosotros decimos que sacamos esto de una rama y a partir de ahí nada de las nuevas features se va a poder meter en esta nueva rama. El día 16 tenemos las testparties y testio que comprobamos e intentamos encontrar bugs que tenga nuestra release. Del 15 al 18 intentamos estabilizarlo. Si encontramos bugs tenemos esta semana estas dos semanas para ser capaces de resolverlos. ¿Y qué tenemos aquí el día 27? El feature manifest y esto simplemente es una cosa que puede que nosotros tengamos estas dos semanas que son un montón dos semanas de estabilizaciones mucho tiempo. Si no somos capaces de solucionar alguno de los bugs que tengamos ahí es cuando el equipo de este es el día 27 es el último día que el equipo de productos puede decir vale no somos capaces de solucionar este bug así que esta feature que vamos a sacar la quitamos o la sacamos adelante sabiendo que tiene este bug o vamos a sacarla simplemente al 5% pero aquí tiene que tomar la decisión el equipo de productos de decir bueno ¿qué va a entrar y qué vamos a abrir a todo el público y qué no? Que eso me parece súper importante porque muchas veces se intentaba jugar con esto porque nuestra fecha de subirlo a la store no va a cambiar por mucho que venga producto y nos diga no mira necesito un día más digo lo siento no lo vamos a sacar porque nuestro tren de release es hoy termina queremos un montón de tiempo y al final este tiempo que son 14 días es mucho tiempo y nos jugó una mala pasada nos jugó una mala pasada porque había gente que tal vez que puede llegar a ser entendible porque llegamos a finales del sprint o llegas a finales del Q y querés cerrar tus goals y demás que metían la feature como terminada no estaba terminada y decían bueno como tenemos 114 días usamos 114 días de bug para terminar la feature entonces eso nos ha pasado y entonces también por eso tenemos este feature manifest para que la gente de producto sea 100% consciente de qué va a entrar y qué no va a entrar y al día 28 ya sacamos la release una cosa que nos ayudó nosotros un montón a que todo el mundo esté muy on fire con el tren de releases y que sean conscientes de en qué punto estamos cuándo estamos y cuáles son los siguientes pasos es tener un calendario nosotros sacamos un calendario obviamente esto estaba en Google Docs y demás perdón en Google Calendar y demás que todo el mundo podía ver y entrar y decir vale hoy estamos en el día 15 o en el día 13 de desarrollo o mañana es el día que vamos a sacar hacer el code freeze y demás entonces teniendo esto y dándole esa visibilidad a todo el mundo la verdad que nos ayudó un montonazo vale aquí simplemente voy a contarles tres partes tres partes es nos juntamos todo el equipo de que estamos desarrollando una feature y nosotros utilizamos una herramienta de Shira que se llama X-Ray que está muy guay porque aquí puedes definir dentro todos los steps alguien de Cuba te ayuda normalmente a definir cómo son los steps las precondiciones aquí es donde si vos entras en cada uno de estos de estos tickets podés tener todas las precondiciones que serían qué usuario necesito en qué en nuestro caso de eventos qué tipo de creador necesito o qué tipo de evento que tenga un estado X e Y entonces ya se crea ahí el estado para que cuando yo tenga que hacer el testing no tenga que estar preguntando che ¿alguien conoce algún usuario que tenga que haya comprado tres tickets? no eso ya viene definido ahí y ya el equipo de Cuba cuando se creó este tipo de test plan ya si se necesitaba probar que tiene que tener un usuario con tres con tres tickets los ha creado entonces al final que la verdad que está muy guay porque después entras y vos le pones play y te va llevando pasito por pasito lo que tienes que ir haciendo dentro de la aplicación y funciona funciona guay vale entonces con todo esto ya estamos como todo mucho más estricto todo mucho más seguro ya los equipos de producto no intentan sacar features un poco a lo loco sino que simplemente lo sacan cuando tiene que salir pero ¿qué pasa? que a veces hay que saltarse el tren de releases ¿no? que están los que se llaman pad fixes pad fixes pad fixes como quieras como quieras llamarlo y esto básicamente es si hay un bug que tenemos en producción que no se puede solucionar apagando una feature flag o cambiando backend o incluso es algo que aunque se pueda cambiar en backend o se pueda apagar en feature flag pero la organización por lo que sea no le conviene no le interesa y quiere que saques una nueva versión fixiada ya mismo pues hay que sacar un hot fix básicamente nosotros tenemos que aportar al cliente a nuestros usuarios todo lo que queremos pero ¿qué pasa? que muchas veces esto también se mal usa por parte de producto y al final como producto cuando vos le preguntás al producto esto es realmente importante y dices sí por supuesto esto es importantísimo y hay que sacarlo ya muchas veces tienen razón pero otras veces al final pues todos tenemos nuestras manías todos necesitamos queremos sacar las cosas que tenemos ya todos estamos a sacar una feature más para poder tener el bonus de este Q y al final pues estás más orientado a decir que sí que esto es súper importante porque te afecta a ti personalmente más que a la compañía entonces para eso simplemente lo que creamos es un documento un Hotfix Release Request Document básicamente es un documento en el cual tenés que detallar qué es lo que está pasando por qué crees que esto hay que solucionarlo en producción y hay que sacar un Hotfix poniendo tu test plan de cómo vamos a hacer para solucionarlo y me vas a poner aquí los pasos que tengo que probar que realmente funcionen esto va a salir de la rama de Release no va a salir de la rama de Master simplemente lo que vamos a sacar es de esa versión que ya teníamos añadimos nuevo código lo corregimos y sacamos una nueva una nueva versión y lo más importante es que este documento tiene que haber firmado por el director de producto del Pilar entonces ¿qué pasa? simplemente porque un director tenga que estar mirando todo eso hay muchos PMs que ya tal vez no era tan importante ya dicen bueno tal vez sí que puedo esperar esta semanita y media que me quedaba para llegar al próximo Release entonces al final esto nos ha ayudado un montón para mantener las cosas en su sitio y cuando hubo que sacarlo se sacó sin ningún tipo de problema queda especificado además es interesante que todo el mundo porque además estos documentos se comparten con todo tu Pilar entonces también es importante y interesante saber que todas las personas que están trabajando en el mismo objetivo que vos son conscientes de que ha pasado algo en la aplicación en web o en donde sea vale y todo esto que conté realmente parece que es súper complejo porque estamos haciendo un montón de pasos y un montón de cosas y demás puede parecerlo y tal vez porque en el fondo un poco sí que lo es pero todo se puede automatizar entonces si nosotros somos conscientes de que podemos automatizar y como lo podemos automatizar la verdad que esto nos facilita un montón la vida nosotros ¿qué tenemos automatizado? pequeño detalle simplemente utilizamos Fastlane porque es una herramienta que sirve tanto para Android como para iOS pero ¿qué automatizamos? la creación del tag de release de esta rama que estábamos diciendo la descarga de traducciones que nosotros también dentro de la aplicación constantemente estamos añadiendo nuevos copies esos copies tienen que ser traducidos nos los bajamos el estado del crash free rate nosotros intentamos que toda la durante nuestra todo el ciclo de vida de la aplicación tengamos un crash free rate del 99,98 para arriba es decir que haya muy pocos muy pocos crashes realmente cuando estamos haciendo el rollout si es el 1% o 2% lo bajamos un poco porque que tengas un solo crash significa que puedes tener realmente mucho impacto en ese crash free rate pero siempre intentamos tener un crash free rate alto y lo tenemos monitorizado automáticamente con herramientas como Fastlane que nos van mandando notificaciones a Slack nos manda notificaciones Slack de todos los pasos que va pasando no solamente a nosotros sino a los stakeholders que se vayan necesitando cuando se gase el call free se manda un mensaje a todos los equipos de features y le dice ya no se puede meter nada más obviamente se manda uno también el día de antes para decir gente acuérdense que mañana es el último día que se puede meter código así que ténganlo en cuenta también se les avisa a los product managers a los directores y demás cuando se van sacando las nuevas releases como está haciendo la estabilidad se comparte también con Cuba y demás la subida a los stores también está automatizado nosotros cuando automáticamente creamos el nuevo tag de release pasa por el CI si pasa todos los tests que tiene que pasar automáticamente se sube al al Play Store se esperan los días suficientes que eso es lo que tiene que pasar para que todos los tests y todo y se corrijan y todo eso y si no ha habido ningún cambio automáticamente el día de la que vamos a realicear la aplicación ya empieza automáticamente el rollout lo saca al 1% todavía no tenemos automatizado que vaya día a día eso lo haremos esta semana pero sí que tenemos todo eso automatizado por lo cual todo lo tedioso que era crear una release ya empieza a no ser tanto también lo que decíamos el rollout por lo cual teniendo este tren de releases a nosotros empezamos a vivir en un mundo de sueño que realmente ya este problema ese tedio que teníamos de crear releases ya no es tanto un problema y además nos ha ayudado mucho a nivel de compañía porque ahora todo el mundo sabe en qué fase de la release estamos dentro de las aplicaciones sabe si quedan 4 o 5 días para que se saquen release ya sabemos si estamos en un 2% del rollout ya saben si ha pasado cualquier cosa si ha habido un hot fix todo el mundo es consciente de ello todo el mundo sabe cuándo va a ser el próximo cuándo va a ser el próximo tren y lo más importante es que todo el mundo esté involucrado todo el mundo tiene su pequeña participación dentro del proceso de release lo que hace que todos tengan un poquito más de ownership y una cosa importante que hemos descubierto y es que nosotros nunca vamos a retrasar el tren de releases pero sí que los equipos de features lo que pueden hacer es decir vale yo sé que no voy a llegar a este tren de releases porque al final me ha surgido lo que sea pero lo que puedo hacer es agarrar mi maleta y hacerla un poco más chiquitita y tal vez sí que me entra dentro del tren de releases y entonces eso nos ayuda mucho a que los equipos de productos puedan estar aportando más valor a los usuarios aportando un montón de contenido mucho más rápido y los equipos y esto también es muy importante están ahora completamente desvinculados de las releases es decir ya no tienen porque ellos no se preocupan de cuándo va a salir yo hago mi se preocupan a la hora de planificarlo pero a la hora de ejecutarlo están completamente independientes y una cosa que también hacemos mucho que es integrar el código que no está terminado o el código que está detrás de Feature Flags nosotros intentamos que todo como todo va detrás de Feature Flags yo puedo asegurarme de que un usuario no va a ver esa parte ¿por qué? porque tengo un Feature Flags que está desactivado entonces yo si tengo una iniciativa muy grande puedo hacer que esté hasta el último momento todo ese código en producción entonces ya sé si me compila ya sé si tal vez se está entrando por un lugar que no debería entrar y demás pues al final es mucho más fácil en lo de Face Fast si yo soy capaz de detectar errores antes pues tendré mucha más facilidad a la hora de resolverlos y después de todo esto nos hemos dado cuenta que un mes era demasiado tener dos semanas enteras de estabilización nos parecía demasiado y ahora hemos reducido este proceso a 14 días entonces ya ahora cada 14 días nosotros estamos sacando una nueva release por lo cual estamos súper contentos pero ¿qué pasa? que esta charla se llamaba trenes, caballos e hiperloop de releases no trenes y caballos de caballos y trenes de releases entonces también dejamos el mundo de los trenes de la era de los trenes y entramos en la era del hiperloop y en la era del hiperloop lo que sí tardó dos minutitos en la era del hiperloop lo que intentamos hacer o lo que queremos hacer es un continuous delivery nosotros queremos ser capaces de que cada vez que alguien va metiendo código nuevo seamos capaces de generar una nueva release ya después veremos si lo que queremos es sacar esas releases todos los días como dijimos al principio tal vez no nos conviene porque a nuestros usuarios no les va a aportar mucho valor pero sí que somos capaces de que automáticamente esté generado todas las releases para que en cualquier momento podamos decir y ahora sale a producción y obviamente que sea completamente desatendido que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada y por último que nos podamos recuperar automáticamente que eso ya estamos trabajando en una forma en la cual si nosotros detectamos que ese crash free rate ha bajado del threshold que nosotros le hemos puesto automáticamente haga un rollback de git de una rama que genere la versión que la publique y la saque directamente al 50% entonces como que nosotros automáticamente cuando la aplicación empieza a ser inestable se pueda volver a una versión anterior sin ningún tipo de problema y nosotros seríamos felices porque los fines de semana y los viernes podríamos sacar releases y olvidarnos de ello pero como esto es un hyperloop al igual que Elon Musk pues esto no tenemos nada hecho es una promesa que está en el aire quien sabe tal vez en la COVID-1924 seamos capaces de contar cómo ha terminado su historia muchas gracias hola bueno muchas gracias por la charla muy interesante entiendo que los equipos de producto también se organizarán de tal forma que siempre tengan algo que entregar en cada release pero os ha pasado alguna vez que llegue el día que salga el tren y no tengáis nada que o sea que hacéis sacáis release igualmente sin nada por subir no no sacamos release aquí hay una cosa que no comenté que tal vez debería haber comentado y es que cada vez que nosotros creamos una nueva una nueva rama de release literalmente creamos un nuevo documento en un documento que es el documento de la release X ahí se va poniendo tenemos bueno un documento de confluence ahí linkamos todos los tickets de esa release de esa versión tanto de Android como de iOS por eso es tan importante que tengamos el fixed version bien marcado para que se pueda hacer bien esa query pero además producto tiene que venir y ponernos las release notes de qué es lo nuevo que están sacando poniéndonos un montón un montón de información que es relevante para ello y si no hay nada relevante para el usuario se puede skipear al final lo que hacemos es decimos bueno esa versión está generada sale ahí la versión siguiente si esta versión era la 28 la versión siguiente será la 29 después de que la 28 no vio la luz porque no creemos que le estamos aportando algo al usuario entonces si le estamos dando algo al usuario que para él va a ser exactamente lo mismo para nosotros no nos va a aportar nada porque yo qué sé si me decís que para el usuario es lo mismo pero tú por debajo has cambiado la forma de trabajar con tu cliente HTTP bueno a nosotros sí que nos interesa al cliente no pero nosotros sí pero si no hay valor ni para el usuario ni para nosotros de skipeamos sin problema muy bien muchas gracias primero muchas gracias muy chula la presentación en la parte del backend entiendo que al final o sea bueno sí que tenéis patch fixes ¿no? y es un poco más dinámica la entrega o las releases ¿cómo coordináis esa parte? si en backend incluso es más ágil todavía teniendo en cuenta de que estamos todos separados por microservicios entonces incluso cada microservicio se puede desplegar independientemente cada microservicio tiene su propio versionado nosotros lo único que tienen nosotros lo único problema que tienen que tener o el cuidado que tienen que tener es que todos los cambios que hagan tienen que ser retrocompatibles es decir que no pueden romper nada de estas versiones en algunos casos sí que hemos tenido problemas que no se pueden solucionar de forma tan fácilmente en backend que tenemos que sacar un nuevo release con un cambio de backend y ahí es donde entra el versionado en backend entonces en backend utilizan antes estamos apuntando la versión del API número 2 del microservicio X y a partir de ahora la versión número 29 tiene que apuntar a la versión número 3 para que no haya problemas y para que es decir esto es otro de los problemas que tenemos en mobile que tenemos que ser capaces de que si un usuario no se ha actualizado la aplicación en los últimos 6 meses le sigue funcionando entonces no podemos hacer cambios breaking changes en esa versión del API sino que habría que sacar una nueva versión en esa versión del API